El enemigo está encubierto. ¿A quién nos enfrentamos? ¿A ninjas, traficantes? ¿Quién rapta y mata a mis hombres? Es un ejército poderoso. Los super-referros. La máquina más moderna. Para acabar con ellos, solo hay un hombre. El ninja americano. Un guerrero invencible. Este símbolo representa el más alto poder. Experto en todo tipo de luchas. Pelea con un tigre. Un maestro ninja. Adiestrado para matar. Michael Dudikoff. El guerrero americano Toz. Acaba con ese ninja americano, acaba de una vez, acaba con él. La confrontación. El sábado a las 10 y cuarto de la noche en Telecinco. ¿El siguiente? ¿Cómo lo traes al médico con la camisa tan sucia? ¿Se la acabo de poner? La ropa de los niños antes de meterla en la lavadora. Hay que frotarla. ¿Frotar? ¡Qué castigo! Ahora más que nunca el frotar se va a acabar porque llega una fuerza superior. El nuevo BIPA automáticas con activadores de potencia. Usted meta suciedad. Y saque una limpieza superior. A ver la camisa como nunca. Frotando, ¿no? Abuela, con BIPA automáticas se acabó el frotar. Nuevo BIPA automáticas con activadores de potencia. El frotar se va a acabar. Ahora nosotros. Dentífrico con elixir. Por favor. La protección del dentífrico más el frescor del elixir todo en uno. Nuevo licor del polo dos en uno. Es líquido pero no gotea. Dentífrico y elixir en un solo producto. Licor del polo dos en uno. Higiene bucal más completa. ¿Lo han visto? Hasta la abuela se ha convencido. De verdad. Este nuevo BIPA automáticas deja la ropa mejor que nunca. BIPA automáticas con activadores de potencia. El frotar se va a acabar. BIP, 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 BIP. Naranja escribe fino. BIP, cristal escribe normal. Dos escrituras al elegir. BIP, 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 BIP. BIP, 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 BIP. Y antes tienen que lavar los cacharros con comida reseca. Los de abajo usan para el lavavajillas su detergente de siempre. Los del restaurante de arriba han descubierto el último milagro de Fairey. El nuevo Fairey Ultra para lavavajillas. Ultra concentrado. En el restaurante de abajo han quedado restos de arroz reseco. En el de arriba Fairey Ultra los ha eliminado por completo. Y mientras otros detergentes se comen el esmalte, Fairey Ultra lo mantiene como nuevo. El restaurante de arriba se lleva el tercer tenedor. Abajo tendrán que volver a lavar porque todavía no han descubierto el último milagro de Fairey Ultra. Limpia mejor, sin dañar el color. Recomendado para todas las marcas y modelos de lavavajillas. Los postres y desayunos, Pascual, son tan buenos que pronto estarán en boca de todo el mundo. Descúbrelos ahora que acaban de salir. ¿Y tú? ¿Cómo los descubriste? Por la calidad de la marca. Vi que eran Pascual. Y yo, todo lo que hace Pascual, lo pruebo. Con el destape, tío. ¿Cómo va a ser? Destape uno. Metí la cuchara. Y aquello estaba de vicio de bueno. Son lo último de Pascual. Placeres nuevos para disfrutar con cuchara. Descúbrelos. Cariño, el niño y yo estamos listos. Pues a mí me queda lo peor, el pegado de los cacharros. Oye, llegaremos tarde al pediatra. Siempre igual, con esto del pegado estoy hasta el gorro de tanto frotar. Ahora el frotar se va a acabar porque llega a Pip Vajillas. Pip Vajillas es tan concentrado que casi sin frotar... ...elimina lo más pegado. Venga, vámonos. Papá, es súper rápido. Pip Vajillas, rápido, casi sin frotar. El país de la imagen y el sonido. De los diseños para el hogar. Con sus bebidas, su artesanía, sus regalos, su moda. El país del sol naciente ahora está en galerías. Conózcalo. El sargento de la Guardia Civil retirado, Juvenal Villafañe, ha fallecido esta tarde... ...como consecuencia de las heridas sufridas al estallar un artefacto colocado en su vehículo... ...que se encontraba aparcado en una calle de la localidad guipuzcoana de Andoain. El artefacto hizo explosión sobre las 5 de la tarde... ...en el momento en el que Villafañe accionó el arranque del vehículo. Por el momento se desconoce la autoría del atentado, aunque todo apunta hacia la banda terrorista ETA. Hasta la próxima noticia.